y comienza el encuentro en la parte inicial con el partido de cero por cero ella dice que no va a caer y que no va a caer con seriedad porque si andas como aquel día que vamos a ir no usted i para que le dieron la bubucela y una cancha y mejor sólo con el chengol se vale pitar como rara niña 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 y si le toca si le toca entrar así un sol y usted ni que era short tiene listo y mejor tenerlo puesto y camarón a mí me gusta mucho no le podemos lo que lo paga el no pasa nada ya ven pero no quiere entrar a pitar todavía está el otro tiempo hola bien huy esa dicha buena ya la guache yo es la dicha buena esa niña morena descalza la descalza la niña que anda descalza a la muchacha que en la casa me ha rozado hija y y y y y y y y y Vamos, vamos, vamos Vamos, chiquito, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ah, ok, ajá Esperen, voy a empezar a verlo Ahí ve Ahí ve Yo como resto de... Eso, Fátima Uy, uy, uy Pégale, pégale, pégale Uy, 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 papá Hola ¿Quién es la 16? Uy, mami Se me está muriendo ¿Quién? 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 La Pani ¿Quién no corre? Cuando ya no corre Ah, pues hay que meterle a la Jenny de mano Jenny Venga ¿Quién es la 16? Pani, cambio Deja de la camisa Deja de la camisa Deja de la camisa Uy, uy, uy Casi, casi, casi ¿Quién es la camisa? ¿Quién es la camisa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ah, se cansa rápido Es que ya creo Como que... Como que... Como que... Como el tipo de lasma Así... Como la Mona Quien sabe Que se me pasa Que a la... Por favor Eso es, lo que decía Esto es esto ¡ AZARACE! ¡¡ADILAFO! Adelante Dem tiger Y no, adelante Ahí, en la cosa Ana faseu Recia 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 eko y le miran abajo donde miran las mujeres porque los hombres verdades porque lo tenemos este equipo fiese salió bueno yo vea que no es el del juventus y por el momento nadie 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 los quiere qué le dijo que le dijo casi fue casi fue no lo vi no lo vi hoy mona se cayó la mona pero no se ha guardiado todavía otro cambio para que todo bien vamos a respirar la mona por la norma la defensa cambio cambio y casi casi pero no cuando no yo no sé qué onda a qué hora es el árbitro ahí viene por fin ay no dios mío vamos a mona 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 con todo mono vamos 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 ya 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 pues no se hagan así que la tengo pichada no me ha salido todavía no se ha penas entrando para chicle no se ha ganado no se ha ganado no se ha ganado pero o sea los topense para atrás y no estén desmetidos si cabemos nunca he tenido un árbitro así de ese son buenos ya el encuentro si son dos uno por un lado y otro por otro lado lo único 1 1 1 1 1 1 1 1 ¡Vamos, vamos, vamos, chicas! ¡Cuántos son 100 dólares de juego!